¡Familia, familia! Ya estamos aquí para darle levantón a este programa, pero antes les quiero decir una cosa. ¿Ya están listos para ver Hoy al Chef? ¡Sí! Porque les voy a decir algo muy importante. Lo más divertido de Hoy al Chef también está en las redes sociales, familia. Así que bueno, síganlas por favor y comenten nuestros contenidos con el hashtag Hoy al Chef. ¿Qué dije? Hashtag Hoy al Chef. Y va a haber ahí consejos de cocina, va a haber tutoriales, contenido alterno, va a haber galletas, va a haber de todo de cocina. Así que bueno, ahí lo pueden encontrar. Síganos y no se lo pierdan por favor. Hoy al Chef, próximamente segunda temporada, va a estar impresionante. ¿Cómo viste, Waldín? ¡Súper! ¿Se te antojaron las galletas? A lo mejor hacen postres, a lo mejor hacen cosas saladas, a lo mejor va a haber gallina. ¿Quién sabe? Va a haber de todo, muchachos. El día de hoy no va a haber gallina, no va a haber galletas, pero va a haber unos, como diría Archie, unos bistecas. Bistecas, bisteses. Bistecas, bistecas, bistecas. ¿Cómo se dice? Bistecas. No, no se dice bistecas, se dice viste. Bisteas. Unos bistecas con lo que vienen siendo sus estos, con lo que vienen siendo sus otros estos y sus estos. Y va a ser, ¿qué tipo poblano, muchachos? ¿Se les antoja? Sí. Le voy a dar los ingredientes con todo y beso. A la voz. ¡Ve ya! Ahí está. Y necesitamos bistec, chile poblano, leche evaporada, consomé de pollo en polvo, queso panela, granos de elote amarillo, aceite de maíz. Y para la limonada, que no sé si se las hagan, muchachos, mango maduro, jugo de limón, agua, porque si no, no se puede. O agua mineral, y si se portan bien, un poquito de azúcar, porque se me ponen locos. Son como niños, Claudia. Si les das azúcar de más, se me locan. ¿Ya, arribas? Ya, señor. Ya tenemos el aceite aquí preparado, muchachos, y lo que viene siendo bien calientito. Entonces le vamos a poner un poquito de aceitito, ¿ok? Le voy a bajar tantito por acá. Aquí tenemos nuestros bistecas y los vamos a salpimentar, muchachos. ¿Qué? ¿Qué dijo? Así dice, Juanito. A mí me dijo que así se dice. ¡Orden! Usted no lo trate de hacer en casa. No lo trate de hacer. Estos son años de experiencia de estar salpimentando y salpimentando y salpimentando, ¿ok? Yo los hago rollitos, muchachos, y les vuelvo a echar lo que viene siendo por acá. Para que queden bien empanizaditos de esto. No, no fue mucho. Tú tranquilo. Vamos a... ¿Quién es el chef? Sí, la neta sí quieres el chef, mi rey. Vamos a poner los elotes por este lado. Agua. No, es parte de... ¡Háganla! Esto es una fiesta de sabor. Vamos a poner el chile poblano que ya está en rajitas. No brinques, no brinques, también. Ahí está, ahí está. No, no brinco, muchachos. Me emociono, me gusta. Me emociono. Uno debe de estar enamorado de su cocina, de lo que hace, muchachos. No se impresionen, esto tampoco lo traten de hacer en casa. No, no se salió, mi rey. Así está. Vamos a poner esto a que empiece a agarrar lo que viene siendo cuerpo. Y mientras, puede usted poner la carne primero o yo la hago, fíjese. Así. Y la voy haciendo en tiritas. Pero tiene que tener un buen cuchillo, porque si no, va a ser un desgarriate esto, muchachos. Oigan, voy a tomar lista. ¿Archi? Presente. Presente. ¿Rivas? Presente. ¿Quiere cuadro? Presente. ¿Otro? Presente. ¿Walding? Presente. ¿Niña Claudia? Presente. ¿Rata egipcia? Ah, no vino la rata. ¿No ha llegado? No, 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 no. Muchachos, por favor, por favor, cuando llegue la rata egipcia, infórmenme. No voy a poder entrar ya hoy. No lo voy a dejar entrar. Qué bárbaro. Esa amarilla, pues, ¿a qué hora tienen que entrar? Entra antes de que termine el programa, no manches, pues no hace nada. Bárbaro. ¿Cómo sabes? Pues, ¿cómo sabes? Porque diario lo veo que no llega. Luego les voy a mandar, le voy a tomar un video y lo pasamos a ver si mañana. Le voy a agarrar un fraganti. No, se empuja unas tortas allá atrás donde está. De carnitas. De carnitas, imagínense, de carnitas. Pero esa se las alienta de desayuno. Ah. No, no. De aperitivo. De aperitivo. Ahí viene. Ay, mire. Ay, mire. Tarde, pero sin sueño. ¿Sabes? Hazme el favor de tomarlo tantito. Tómalo tantito, ándale. Tarde, pero sin sueño. Míralo. 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 Oye, aparte, ¿qué trae? ¿Se robó un estereo o qué? Manches, Marich, ahorita vienes, te voy a preguntar unas cosas. ¿Cómo? Viene de trabajar, dice. Manches. Oigan, después de todo esto, le vamos a poner un poquito de consomé de pollo para que agarre un poquito de sabor. Y fíjese lo que vamos a ir haciendo por acá. Le vamos a poner esta leche. ¿Se puede decir la marca o cómo es? ¿Cómo se dirá esta? Condensada. Ándale, evaporada o condensada. Le vamos a poner un poquito y eso es para que se haga una cremita bien sabrosona. Vaya echándole poco a poquito para que se vaya incorporando con todo lo que acabamos de poner. ¿Ok? No, 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 esa Marich, se me acaba de caer del pedestal. Míralo, ahí viene. Ahí viene. ¿Dónde guardaste los estereos que traías en la mano? Ya ni se usan esos radios, mi rey. No te creo. Desde las seis de la tarde, ¿no? Oigan, y vamos a ponerle unos cuadritos. ¿Se les antoja queso, Panela? ¡Sí! Ya este platillo de verdad se lo pueden aventar con unas tortillitas azules o de las... ¡Uy, mi rey! Si no hay azules, de las amarillas. Y si no hay tortilla, con pan. Vamos a ponerle unos cuadritos de queso, Panela. ¡Uf! Ya no has traído queso, Canasta, Archie. No, ya no. ¿Qué pasó? ¿Ya te regañó tu abuelita? Sí. ¿Por qué? ¿La bolseabas también, va? No. No. ¿Ayudas a tu abuelita o no, la neta? No, no, no la ayuda. La ayuda, pero a acabarse el refri. Para acabarse la despensa. ¿En qué trabaja tu pobre abuelita? Qué bárbara. ¿No trabaja? No trabaja. No trabaja, Archie. Oye, no trabaja tu abuelita y tú tampoco. Y entonces... Ya es de familia. La risa de Archie. Ay, señora, quisiera que viera a su hijo aquí. ¿Qué llevadizo? ¿Cómo es? ¿Qué llevadizo? Pobre de tu abuelita. ¿Qué llevadizo? ¿Qué llevadizo? Oigan, y hacemos toda esta batición, que ya vieron cómo es el quesito con lo que viene siendo... ¿Este qué era, muchachos? ¿Chile qué? Poblano. Ándale, Claudia, te voy a reprobar. ¿Chile ploblano? ¿Poblano? ¿Se les antojan más de estos? Nada más tantito. Estos son delotitos amarillos. Pero fíjate que estos delotitos, yo sí te recomiendo que los compres de lata, porque son como más dulcecitos. Los otros como que tardan más en agarrarse, ¿o no, Buclés? ¿Por qué llegaste tarde, Buclés? Pasé lista y no estabas. ¿Saben qué? ¿Nos da tiempo de hacer el agua? Sí. Ahora, ¿por qué hace...? Ay, sí, Maritza, se ve que has de haber corrido como seis cuadras. ¿Viste que trae unos estereos ahí? ¡Qué bárbaro! Yo le voy a poner alarma al coche, mi rey. Fíjense la forma de partir el mango. Yo soy un profesional. Hace una cruz. ¿Ya vio? No, aguas. A ver. Aguas con la mano cualquiera de ustedes. Yo soy profesional, muchachos. Haces esto y de repente, mira. Encuadritos. Ahí está. Tranquilos. No se aloquen, no se aloquen. Están vivos. Miren, miren. Y le sacas todo. Era para que probaran, muchachos. A ver si el mango está bueno. Está vivo el mango. Está bien sabroso. Voy a hacer nada más la mitad. Entonces, vamos a ponerle su limoncito. Que también luego, aquí nos ponen los limoneses de laquería, que no sale nada. Sí, eso es. ¿Ya sabes cuál? Ahí está. Si me hubieran dejado lo que viene siendo mejor. El exprimidor, muchachos, pero no importa. Se lo llevó a Maritza. No, sí voy a hablar en serio contigo, Maritza. No, pues ahora, ¿qué hice? Por lo menos guárdatelos en la mochila. Tranquilos. Tranquilos. Va a quedar de fondito. Como andan muy alterados, no le voy a poner azúcar, ¿eh? No, sin azúcar, ¿por qué? Ah, muchachos. ¿Ya vieron la pose? Vamos a ver. Esto si le pone tantito hielo. Uh, no sabe. Sí, hielo del frío, ¿eh? Sí hay, pero no está frío. Miren nomás qué sabrosidad. ¡Qué juguero! Fíjate, te voy a dar tantita agua. Agarra la welding aquí, por favor. Y vamos a ver cómo está quedando esto, muchachos. Mira, clávate por acá, mi franquí. ¿Quieres más azúcar? ¿Ya vieron cómo queda? Y esto lo vamos a servir en un platito bien cotorrón. Ay, papá. Pero lo vamos a poner con este porque tiene lo que viene siendo su caldito. ¿Sí ven este plato oculto? ¿Sí ven este plato oculto? ¿Qué dice? No hay otro. Mira nomás. Y este lo puedes acompañar con un arrocito blanco y eso sí le digo que unas buenas tortillucas. Yo le reconozco. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.